Se viene de ruta 5 estrellas, eh chavales. Tensión, eh. La tensión esta cancha que flipas, tío. Capos, tío. Sorte de la actividad. Sorte de la actividad. Carbon negro. Llevamos por toda la cresta. Sin cruzabero, sin pausa. Rámitos técnicos. Un segundo así de escalado. Un poco de pincho. Está hecho un poco bolinga, eh. Uff, qué peste, loco. Y la novedad de hoy, tío. Es que estamos con Willy Pistolas. Directo de Zaragoza. El héroe del Moncayo. Después de un desayuno Keniata. Vamos para el coche. Volvimos a Baños de Panticosa. Objetivo 5.3000. Armo Negro. Algas. Algoalas. ¿Cuántos 3.000? Tom. Cinco. Por culo te la inco. Oh, oh. Hostia, vaya primate, eh. No serás tú más tonto que el Goofy. Oh, Goofy. Goofy tonto. Hoy expedición con Adri el Marín. El primate del mapa, tío. ¿Qué, Adri? Por hoy se viene ruta cinco estrellas, eh, chavales. Cinco estrellas, eh, tío. Pondillos, garmo negro, los tres algas y el Argoalas. Así para calentar el fin de semana. Día 1 de noviembre, eh. Vaya puenta que te vas a pegar. Ya ves. Y la novedad de hoy, tío, es que estamos con Willy Pistolas. Directo de Zaragoza. El héroe del Moncayo. El héroe del Moncayo. ¿Qué tal, chavales? Yo solo digo una cosa. Somos cinco. Vamos a subir cinco o tres miles. Y es el día de los muertos. Una cruz para cada uno. Oye, explícanos un poco tu experiencia en el Moncayo, tío. ¿Cuál fue tu reto? Pues... Yo tenía un sueño. Como Martin Lukertin. O como se llame. El negro. Pero... Era... Más romántico. Era subir a la cima del Moncayo. Que es la montaña más especial para todos que vivimos ahí. Desde mi casa. Y tracé un recorrido hace años. Con varias opciones. Para hacerla con amigos. Pero fuiste solo, ¿no, tío? Claro. Porque en la vida, si quieres algo, tienes que adueñarte tu destino. Porque no puedes confiar en los demás. Si quieres algo, te levantas y lo haces. Eso es así, tío. Y mis colegas, me alegro de que... Se les metiera el gusanillo. Y ojalá el año que viene se recuperen de sus lesiones. Y hagamos ida y vuelta. La ultra. Porque cuando tienes un reto y tienes ganas de hacer cosas. La vida funciona. Oye. Para la técnica. Después de un kilómetro. Que ya sobra todo. Parece ser que la meteo va a estar bien. O sea que vamos a poder... Disfrutar de un día. Bastante bueno. Día abierto de momento. Bastante húmedo todo. Mucho agua. La maquinaria... Subiendo por el bosque. Una hora de ruta. 600 positivos. 2,8 kilómetros casi. Una subida. Solo que subimos. Y mira. Eh, Willy Pistolas. Tiene. 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 Eh. Me he cambiado el nombre de Instagram. Yo le puse el público y ya. No tan mal. ¿Qué pasa gente? Bueno, estamos subiendo el collado de Pondiellos. Ahí tenemos la aguja de Pondiellos. Perfectamente. Bien visible. Y detrás la parte redondita con nieve es el garmo negro. Detrás tenemos todo el circo del Algas. Y ese es el Arguaras. Así que pinta muy bien el día, la verdad. Y detrás tuyo, ¿qué hay? Esto de aquí. Y aquí detrás están los infiernos. Pero esta aguja no sé cuál es. El pico de Pondiellos. Puede ser que es el pico de Pondiellos. ¿Te garantizas que podremos ver la marmolera desde arriba? Yo creo que sí. Si está así despejado. Mucha humedad. Y algo de nieve. Dura. En las rocas. Pero bueno. Sudado como un pollo de locos. Coño de Pondiellos. Y llevo un superior de Pondiellos. Día cerrado. Ahí ya está abierto. Medio deshago al fondo. Lo que no se aprecia. Y el día está precioso. Y el día está precioso. Hora de los pinchos. Aquí andamos. Aquí andamos, tío. Misaria de la abuela. No. 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 ¡Vamos! ¡Oh, fotones de aquí, chaval! ¡Toma! ¡Fotones, locos, tío! Parece que es una carnisa de... Aguja de Pontellos. Alex llegando a la cima. Adri y el garmo negro nos están viendo cómo lo hacemos. Está justo al lado. Ahora... ¿Qué pasa, maquinaria? Pistolas en acción. Territorio hostil. ¡Qué bien! De locos, de locos. Bueno, estamos en un mini collado. Esto de enfrente es el garmo negro. Acabamos de bajar de la aguja de Pontellos. Y de aquí, pues... A ver dónde subimos. Parece un poco trambólico. Pero hay como una canal. Y se va a poder bajar bien. Y luego, pues, subiríamos por la cara... Sútil, ¿no? Creo. De... Creo que es una diagonal así, ¿eh? ¿No? La cima del garmo negro. Segunda vez en esta cima imprescindible del Pirineo. Pues muy fácil que digan qué es. Por donde hemos subido hoy... Es otra cosa mariposa. Y aparte que... La nieve... Le da... Un punto yo... Extra. La gente que lo subió en verano sin nieve... En 57 minutos... Alain Santa María... Te viva. Segundo 3.000 del día. La maquinaria. Y la maquinaria. ¿Qué sensaciones, Alex? Bien. Entretenido. He subido alegres. Sin prisa pero sin pausa. Trámites técnicos. Un segundo así de escalada. Un poco de pinchos. A ver si Pedrolo, Adri. La prueba del delito. Segundo 3.000 del día. Algarmo negro. En invernal. La prueba del delito. Y tres puertas. Y tres puertas. Picantuelas. ¿Tiempo? Tres horas. Tres horas. ¿Kilómetros? Tres horas. Tres horas 45. 4.7 y 1500 posiciones. ¿Salía performance? Sí. Bastante performance. Operativa. El Pistolas va a ser su primera expedición. Está flipando. Llegando a Algas Norte. Ahora mismo. A día de hoy. Descatalogado. No es ni cima, ¿no? Como 3000. O como cima, vamos. Como cima. No tiene provinencia. Pero ya no es una cima. No es un 3000. No hay nada. Pero aquí estamos. Haciéndolo. Para contentar al nazi de Shurena. No hay nada. 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 Funcionando hacia Algas. No hay más Pikachu viene, el primero ha costado todos los demás, están cayendo uno detrás de otro Saludad Ey maquinaria Encima de Algasur, 503.000 del día, uno descatalogado, ahí están las guaras de fondo Esa de ahí es Bachimaña, infiernos, y ese picardo pues no lo sé, pero es un picardo Y el garbo negro, está liada la cosa y vamos a bajar De putos locos Acabamos de hacer los Algas, ahí el garbo negro, venimos por toda la cresta Y ahora estamos a punto de hacer el Algualás ¿Qué te parece Javi? Tensión, eh La tensión esta alcanza que flipas, tío Día, bueno, se va viendo, se va cerrando y parece ser que llegaremos a Algualás Aquí hay la maquinaria en el pico de Algualás ¡Vamos! Ruta de locos Y... Y nada, ¿cuánto viene? 3026 ¿Qué es Adrián? La precariedad Empieza a hacerse... notar, ¿sabes? la precariedad Todo miseria, ¿no, tío? Oh, yeah, baby Esto viene cantando y todo, tío ¡Vamos! Bueno, al final nos hemos activado Ahí, perdón Al final nos hemos animado con el Algualás Y... Hemos acabado haciendo seis tres miles Lo que, bueno, uno se ha descatalogado Pero por la moda del arte Hemos ido a hacerlo Ya sabéis, hasta que no se llegue al coche La actividad no se acaba El terreno... Está un poco feo La nieve, a ver aquí ya, es un poco papilla Pero bueno, más arriba está más asentada Ni tan mal Entonces, hemos acabado Con aguja De Pondiellos Hemos bajado Por un collado Que... No sabía de su existencia Y hemos subido al Algarmo Negro De una Conexión directa Una canadeta Bastante guapa Para mí lo más... Quizás expuesto Peligroso De... De la etapa de hoy De la actividad Luego hemos ido para los algas Como digo, algas norte Descatalogado Algas Y sudo esto, ¿no? Si no me equivoco Y luego hemos ido finalmente Por la cresta A las walas Que... Télica La cresta está expuesta Todo el rato Todo el rato Ha estado entretenido, pero bueno Cabeza Poco a poco Y ya está Unas cogidas de manos y de pies Y a funcionar Aunque con la nieve Pues bueno Algún pie no lo ves Está más reparadizo Porque al final Está el día también muy húmedo Ahora lleva un poco Pero bueno, todo bien Maquinaria ha llegado al coche Esos capos, tío Súper actividad Súper actividad Guapo, ¿eh? Ramón Bien, ¿no? Hostia, ha hecho... Ha hecho un poco bolinga, ¿eh? Uff, qué peste, loco Qué pistoncia Ramones Venimos de arriba A cada kilómetro